continuamos con esta lección número 8 de este nuevo curso de naturismo la misma recomendación de cada vídeo si no has visto los vídeos anteriores te recomiendo que hagas pausa este vídeo y vayas para revisar en orden los vídeos y hagas las tareas que en aquellos vídeos se han indicado las tareas recuerda es tu pase de lista en este curso en el cual al final te entregaríamos un diploma sólo si terminas todas las tareas si bueno estamos continuando con la misma el motel la misma temática de la lección anterior de la importancia del agua y entonces como te dije en el vídeo anterior aquí son los tipos de agua cuál es el tipo de agua que podemos tomar cuál es el tipo de agua que nos es más benéfica vamos a hablar del agua corriente el agua corriente es agua que va en los ríos es algo que podemos encontrar en los ríos podemos encontrar en los lagos podemos encontrar en el mismo mar tres cuartas partes de este planeta es es agua no todo el agua es es consumible es como es potable no toda la podemos tomar alguna tiene que pasar por un proceso las de los ríos si son lugares muy lejanos a los lugares de la civilización si se si podríamos tener acceso podemos tomar esa agua quizá con un pequeño unas pequeñas gotas para matar bacterias estarían accesibles luego luego para poder consumir esta agua pero si hablamos en las ciudades pues no es fácil encontrar esta agua normalmente pasan por una potabilización esto quiere decir que se le quitan ciertos elementos al agua y entonces ya no se vuelve nosotros le llamamos un agua muerta al momento de que le estás quitando sales al agua de lo normal que debería tener se vuelve un agua muerta un agua inconclusa lo más importante que podemos encontrar en el agua son las sales y los minerales de tal manera que no tenga tóxicos otro tipo de tóxicos que normalmente se le incorporan como en el caso del cloro que le incorporan para poder matar las bacterias para hacer una y es el agua corriente el agua que debemos tomar si te acuerdas en el en el vídeo anterior hablé que tenemos que dividir nuestro peso entre 7 para alcanzar para ver cuántos vasos de agua deberíamos tomar ya en las lecciones ya en las respuestas algunos me dicen tú dices 200 mililitros un vaso de agua con agua de 200 mililitros y hay algunos autores que dicen 250 nos vamos a pelear si yo te sugeriría que empezarás con los 200 mililitros y conforme vayas avanzando en este curso conforme vayas avanzando en la práctica de esto que te estamos enseñando del naturismo pudiera subir a esos 250 a un vaso 250 mililitros si bueno no cuentan entre estos vasos no cuentan los refrescos si en mayo te recomendaría si te tomas un refresco la misma cantidad de refresco que tomaste ahora tienes que tomar agua para limpiar ese tóxico que trae el refresco no cuentan los jugos a pesar de que sean jugos naturales que tú extrajiste tú las naranjas tú las exprimiste y entonces hiciste tu agua de naranja esas no cuentan vamos a hablar de agua natural al principio cuando estamos tomando por agua o el agua natural va a ser incómodo va a provocar náuseas es normal porque no estamos acostumbrado pero es parte de la crisis de curación el hecho de sentir es por el sabor también de en cada ciudad vamos a encontrar que su sabor es diferente del agua no cuentan las infusiones por más que digas es que yo tomo pura agua en infusión no porque hay un pequeño detalle si tú cuando cuando tomas agua natural tu cuerpo la va a recibir como agua cuando tú le pones un sabor cuando tus glándulas en la boca cuando tu boca detecta que el agua tiene un sabor tu cuerpo lo va a detectar como que es un alimento entonces lo que va a pasar va a ser que vas a producir ácido clorhídrico tu sistema digestivo va a empezar a generar esos jugos para digerir ese alimento que le estás dando aunque sea pura agua si hablamos de energía entonces tu cuerpo estaría gastando más energía al tomar esta al tomarlo no te digo que sea malo consumir una infusión al contrario la ocupamos mucho sobre todo cuando lleguemos a la etapa de herbolaria te vas a dar cuenta como la importancia pero ahorita estamos viendo las leyes de la salud el tomar agua natural si es el agua corriente hay agua purificada que es la que te decía yo que en las ciudades que le quitan las sales es una agua purificada donde se lesiona cloro hay lugares donde hasta la adicionan yodo en algunos lugares eso es para eliminar las bacterias para eliminar hongos para eliminar todos estos microorganismos que de repente van en el agua pero le están quitando sales si muchas ocasiones se le quita las sales al agua para que no para que no se echa a perder tan rápidamente como sé cómo es echarse a perder que se empiece a poner verde lo que está sucediendo cuando se pone verde el agua o cuando empiezan a ver sólidos significa que empiezan las bacterias las algas empiezan a reproducirse entonces por eso es el agua purificada lo que recomiendo yo es que cada si usas agua de garrafón agua que la clorada dejarlo destapado una noche tu garrafón solamente le pones una malla para que no caigan sólidos polvito o algún bicho que no caiga y todo ese cloro se evapore hay otro tipo de agua bueno podemos tomar lo que es el agua solar que si has visto todos mis vídeos que te recomiendo ver son más de 3000 vídeos el agua solar es el agua te voy a enseñar es como esto en una botella azul tomas el agua de la calle el agua que te llega para a tu casa la pones en una botella azul la tapas por favor muchos dicen que no hay que taparla tú tápala porque para evitar que se metan polvito si o animalitos es raro que se metan animalitos pero si el polvo si va a caer y con el tiempo lo que va a pasar de que se va a empezar a llenar tu abajo se va a llenar de polvito si va a haber sólidos entonces mejor tápalo las primeras botellas pues se van a destapar con lo caliente esto lo vas a poner al sol durante una hora la botella y con esto estás purificando el agua y le estás poniendo ciertas energías que más adelante hablaríamos de ellas pero te lo que menciono que es el agua solar y también podemos encontrar otra que es el agua alcalina el agua alcalina es cuando tú le adicionas algo para que esta agua muerta se convierta en agua vida normalmente son sales como va a hacer con una pizca de bicarbonato le puedes poner una pizca de sal de mar de sal del himalaya una pizca nada más no mucho le puedes poner también con el magnesio le puedes poner el calcio de coral y hay algunas máquinas que alcalinizan el agua de tal manera que también hay picos de forma alcalinizas por medio de máquinas hay algunos que lo alcalinizan por medio de imanes solamente que dura muy poco tiempo la alcalinidad del y otra forma de alcalinizar es cuando tú tienes un vaso bueno tienes un vaso tienes dos vasos parecidos a este aquí tienes tu agua la pasas de un vaso a otro y con esto vas a alcalinizar el hecho de que pasa de un lado a otro el agua se va a llenar de más oxígeno y del ambiente se va a llenar de ciertos elementos que va a hacer que el agua se vuelve más más alcalina además que va a estar más activa es cuando nosotros hablamos de tinturas madres decimos que las activamos cuando la pasamos 10 veces de un vaso a otro 10 para acá y 10 para acá serían 20 en total estas son la forma de tomar agua algunas personas consumen mucha fruta y dicen no tengo ganas de tomar agua no se me antoja los beneficios de tomar agua es que vas a tener te vas a desintoxicar adecuadamente pero va a haber algunos beneficios en que vas a tener un poco más de energía conforme te desintoxiques conforme cada célula de tu cuerpo tenga la suficiente agua y también vamos a ver muy buenos resultados a nivel sexual no es que se vuelvan un super hombre una super mujer sino que sencillamente al momento de desintoxicar de quitar todo todo eso que hay todos tóxicos que hay en el cuerpo tu cuerpo va a estar más predisponible va a haber en disposición para la sexualidad si que en algo natural no estamos hablando de los super hombres en ningún momento si y te voy a recomendar también otro tipo de agua bueno este ya no es agua este es un suero que no quiero dejar pasar es le voy a recordar el suero del doctor david duarte este suero es en un litro de agua te recomiendo que le pongas dos limones se los exprimes a un litro de agua le vas a poner una cucharadita de bicarbonato le pones miel de abeja al gusto para que y también le vas a poner una cucharada de sal de sal marina o sal del himalaya esto lo vas a empezar a tomar ese litro de agua durante o sea todos los días va a haber un proceso de desintoxicación tu cuerpo en un inicio va no va a ser no va no se va a sentir bien pero vas a empezar a desintoxicar va a empezar a salir los tóxicos todas esas sustancias todos esos compuestos que están dentro de las células se van a salir más rápido es muy importante que por lo menos si no es que consumas todos los días el suero si lo hagas por lo menos cada un mes y un mes no durante una semana consumir este suero para que veas los resultados de consumo del suero del doctor duarte bueno creo que es ahorita es todo hasta ahorita te voy a recomendar toda pregunta que me digas en la parte de abajo dime al momento de tomar este suero cómo te sentiste sí bueno nos vemos en la siguiente lección muy va a estar muy interesante